Un año más, la Navidad en Mislata ha estado llena de talleres y actividades para niños, niñas y jóvenes en el marco de la iniciativa del Ayuntamiento Nadal Activo. Una de esas actividades ha sido la escoleta de Nadal, que ha tenido lugar del 28 al 30 de diciembre y el 4 de enero, por las mañanas en el Centro Sociocultural La Fábrica. Es una escoleta en un periodo corto de tiempo, en este caso cuatro días, en los que hemos realizado una serie de talleres y actividades con un fondo moral o educativo. Siempre intentando juntar el ocio, la diversión, con la educación. El objetivo de esta escoleta no ha sido solo entretener a los niños y niñas durante las vacaciones, sino formar en valores éticos y fomentar la igualdad entre todas las personas. Hemos hecho unos talleres, el típico muñeco de nieve con un calcetín y algunos botones. Luego también, por ejemplo, hemos hecho actividades que tratan la inteligencia emocional. Hemos trabajado mucho, mucho las emociones. Y nada, la actividad se llamaba ¿Qué huele a la felicidad? Y luego, por ejemplo, también hemos tenido la primera actividad que tuvimos, que me parece muy interesante. Es una en la que intentábamos ver que no somos ni rosas ni azules. Trabajando, sobre todo, con el material de la propaganda y la publicidad de los juguetes, más ahora, en Navidad, que hay tanto, y el color de las páginas. Pues hemos intentado trabajar eso, a través del material que tenemos, un poco el contexto en el que estamos viviendo ahora, el intentar aprovechar el campamento para hacerles también reflexionar, intentar fomentar el pensamiento crítico de los niños. La afluencia de niños ha sido de nuevo muy alta. Como cada año, las plazas se agotaron rápidamente. Y según la organización, niños y niñas se han mostrado muy participativos con las diferentes actividades y talleres que se han llevado a cabo estos días. Siembra participaciones, es buenísima, es sorprendentemente buena. Y espero que sea así durante muchos, muchos años más. Así que sí, genial, enseguida se acaban las plazas. Además, el precio es económico, todo el mundo puede acceder a él. Pues ha estado muy chulo y había muchas actividades. Hemos hecho un muñeco de nivel con un calcetín y arroz. Y hemos hecho muchas actividades y ha sido la mejor escuela del mundo. A mí lo que más me ha gustado es que ahora han puesto un castillo hinchable y hemos salto a todos. A mí también me ha gustado el castillo hinchable. Ahora, tras las vacaciones, toca volver al colegio. Pero el año que viene, la escoleta de Nadal de Mislata volverá a abrir sus puertas para todos los que quieran participar.